Fracción de un número. Baja la fracción 4 octavos, de que es multiplicación y ahora el 52. Como hay multiplicación, cualquiera de los números que está aquí arriba se podría simplificar o dividir entre el número que está debajo. Y como ni 4 ni 52 se pueden dividir entre 8, entonces simplificamos por ejemplo 4 y 8 porque ambos se pueden dividir entre un mismo número. Pero entre 2, 4 entre 2, 2 y 8 entre 2, 4. Todavía se pueden entre 2, acá sería 1 y acá entre 2, 2. No olvides que se divide entre el mismo número a ambos. Ahora como 52 entre 2 ya es división exacta, el que está arriba, o sea el 1 baja con el por, y acá 52 entre 2, 26. Y 1 por 26, 26. Y ahí termina. 1. 2. 2. 3.